bien continuamos en dinámica informativa patitas saludables es este segmento día lunes le damos la bienvenida al doctor diego gonzález doctor cómo le va cómo está usted muy bien muy contento de estar acá bueno muchas gracias doctor veo que tenemos visitas invitados especiales y un invitado especial que está buscando hogar así que lo hemos traído para que lo conozcan él he rescatado y bueno estamos buscando una familia una familia que lo pueda tener en un lugar seguro bien esté cerrado se lleva bien con los perros pero no se llama bien con los gatos para familia que tenga perros y no tenga gatos que puede adoptar puede adoptarlo así que bueno lo trajimos para que lo conozcan es un personaje se compra todos los clientes en la veterinaria pero hasta ahora ninguno lo ha podido adoptar así que lo trajimos para que lo conozcan mientras charlamos bueno bueno entonces a cualquier entonces que quiera adoptarlo se comunica con los números de la veterinaria exacto se puede comunicar con los números de la veterinaria que los vamos a repetir al final mientras se los mostramos acá es muy tranqui todavía no tiene nombre tiene muchos nombres pero todavía no tiene ninguno así que ninguno asignado exactamente pero lo vemos muy tranquilo está muy cómodo está recómodo muy tranquilo perfecto bueno doctor comenzamos entonces con el tema del día de hoy lo vemos allí en la pantalla puedo dormir con mis mascotas la pregunta justamente esta es una pregunta que nos hacen mucho y durante la semana estuvimos invitando a quienes nos siguen en las redes a que nos hagan preguntas para que contestemos al aire y esta es una pregunta que nos hace mucho en las redes y también en la veterinaria y en realidad todo el la respuesta es depende bien no podemos decir que sí o que no porque en realidad depende de muchas circunstancias en realidad a ver existe el mito de que el pelo de los gatos justamente si es malo para las personas o genera alergia en realidad para las embarazadas mucho también también bueno en realidad todo depende de si una persona es alérgica realmente al pelo del gato bueno obviamente vamos a recomendar que no pero no todos somos alérgicos a los pelos de los gatos hay personas que al principio durante unos días pueden desarrollar cierta reacción y después se acostumbran digamos entonces se desensibilizan sí entonces bueno él depende justamente ese es uno de los factores bien bien también de qué depende bueno dormir con los animales a muchas personas les trae beneficios y ahora vamos a ver un poquito en otra de las imágenes bien y también de qué depende bueno también hay un pero en esto y es que hay mascotas que son un poco inquietas durante la noche entonces si bien por ahí nos ayudan a relajarnos a sentirnos seguros y nos gusta la compañía sobre todo en invierno porque nos dan calorcito en verano no a veces no tanto pero ellos son inteligentes y saben tomar distancia claro entonces ellos son más inteligentes que nosotros a veces y bueno a veces algunos inquietos o perros que por ahí ladran en la noche hacen lío y nos permiten o no nos permiten descansar correctamente entonces también depende de cómo se comporte la mascota claro hay algunos que duermen toda la noche y no molestan y se quedan quietitos y otros que son un poquito más inquietos bueno entonces eso es uno de los factores que hace que de acuerdo al carácter de nuestra mascota vamos a ver si elegimos que duerman más o no mi amigo se quiere mover un poquito porque le trae un platito con comida así que él va a aprovechar y va a comer el olor a la comida y lo aprovecharía a comer bueno entonces esto es lo una de las cosas que hablábamos de todo depende del carácter de nuestra mascota y de cómo se comporta en la noche recorremos como también lo van criando porque la de chico también puede ser diferente exacto sabemos que los gatos por ejemplo son animales que se despiertan y tienen más actividad durante la tarde noche entonces bueno hay que permitirles al gato entender que esa es su naturaleza claro a veces pueden cambiar un poco en los horarios de su vida porque se acostumbran a nosotros pero no todos actúan de esa forma bien en otra de las plaquitas vamos a ver cuáles son los beneficios que tienen no sólo el hecho de convivir con una mascota o de dormir bien hablábamos también de que bueno acá acá lo que estábamos contando es justamente esto que decíamos que el pelo del gato no es malo para la persona o para todo en general sino para solamente para quienes padezcan algún tipo de alergia en la foto vemos algunos gatitos durmiendo en la cama la perra que está con las dos gatas es mi perra y son mis gatas así si son mías son las también las de la primera presentación bien muy cómodos entonces si como verás ellas no tienen problema en la cama conmigo en la siguiente plaquita bueno cuáles son los beneficios como hablábamos esto tiene un fundamento estadístico y hay estudios los vamos a compartir en nuestra red para que después quienes lo quieran leer vean está mucho más desarrollado esto la vas a dar un estudio del año 2012 bien y bueno el primer ítem como dice ahí dice que las personas que conviven con gato tiene menos riesgo de morir por problemas cardiovasculares y ataques al corazón esto está comprobado si todo el fundamento está desarrollado en el estudio bien los perros y gatos mejoran la calidad la salud de los niños pequeños porque mejoran o evitan problemas respiratorios así si esto también está comprobado y otitis también los perros y gatos ayudan a los niños con TEA con trastornos del espectro autista y se sabe que los animales ayudan a hacernos sentir menos menos solos y nos ayudan también a socializar y a satisfacer estas necesidades sociales si estos son algunos de los beneficios que tenemos al compartir nuestra vida con las mascotas que no es poco es un montón bien bueno acá nuestro amigo sigue comiendo tranquilo no tiene drama bueno bien pasamos a la siguiente plaquita si estos estos estudios la verdad que están muy desarrollados si están comprobados están comprobados este es un estudio del año 2012 lo vamos a compartir luego cuando nosotros subimos los programas a la página de la veterinaria bien lo vamos a subir para quienes lo quieran leer ahora como hablamos recién cuando no conviene compartir dormir con una mascota como hablamos las personas alérgicas sí sobre todo personas inmunodeprimidas es decir personas que estén bajo un tratamiento oncológico por ejemplo bien en ese caso se recomienda que no duerman con la mascota porque más allá de que pone está limpio los podemos bañar también puede suceder de que traigan tierra del ambiente o polvillo o bacterias que por ahí una persona con el sistema inmunológico maduro no tenga problemas pero a una persona inmunosuprimida si vamos a atraerlo acá al muchacho que más animales que salen constantemente es decir animales que no que no están y bien higienizados que salen por los techos en el caso de los gatos que entran y salen de la calle y no son bañados correctamente no son cepillados que no tienen el plan sanitario al día bien que no tienen las de para los antiparasitarios tanto internos como externos que no tengan vacunas entonces es un animal que no está sano claro sí por más que no tenga ninguna ningún problema la persona le va a traer y no conviene porque es un animal que estaría por decirlo de alguna forma sucio bien sí y lo otro animales que padezcan ciertas enfermedades contagiosas por ejemplo está en las sarnas las tiñas son enfermedades de la piel que son contagiosas para nosotros entonces en ese caso no conviene no recomendamos que duerman esté con las personas bien 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 perfecto bien bueno justamente recomendaciones cuando dormimos con nuestra mascota cambiar las sabanas más frecuentemente si eso lo va a ver cada uno con el tema de la rutina pasar la aspiradora más seguido por las habitaciones por los sillones y cepillarlos a diario bien dentro de lo posible para sacarlos todos esos pelos que puedan llegar a tener bien entonces para que no nos llenen de pelo a nosotros en la cama y en la ropa porque claro también suele suceder y en el ambiente también por más que no duerma con uno hay que cepillarlo sí 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 porque vas a ver que a veces no los van con los gatos no los vayamos de rutina frecuentemente pero ya el hecho de cepillarlos hace que estén mucho más limpios entonces eso hay un montón bueno otra de las preguntas la otra pregunta que vamos a responder si es muy común que es muy común que nos hacen seguido es si nuestras mascotas nos pueden transmitir enfermedades y la respuesta es si hay muchas enfermedades y muchas de estas enfermedades se pueden prevenir que eso es lo importante si a ver en otro programa ya hemos desarrollado el tema de la leptospirosis podemos desarrollar las a todas estas la toxoplasmosis es la enfermedad que más mala fama le da a los gatos y genera muchos malos entendidos pero en realidad es más probable contagiarse toxoplasmosis comiendo verduras de huerta como lechuga serga espinaca que no estén bien lavadas o carne mal cocida que a través de un gato porque es un poco escatológico lo voy a decir pero para contagiarse toxoplasmosis hay que comerse la caca del gato no es tan fácil como tocar al gato y contagiarse bien entonces bueno está siempre relacionado con los gatos en realidad porque el gato el toxoplasma que si se llama el bichito es un parásito de los gatos los gatos cuando se contagian como se contagia un gato se contagia comiendo ratones o pajaritos que tengan enquistados en sus músculos este parásito así se contagia el gato y lo elimina a través de la materia fecal de las heces durante 15 días de su vida y luego no lo elimina más a ver un gato que vive en un departamento que no sale de la casa no se va a contagiar toxoplasmosis y la posibilidad de que la elimine es casi nula bien nos podemos contagiar como te decía con más probabilidad de comer carne mal cocida que del gato pero bueno se generó esta mala fama sobre todo con las embarazadas en algún momento los médicos les recomendaban a las embarazadas que si tenían gatos que se deshicieran del gato porque les iba a contagiar toxoplasmosis y podía afectar al bebé y bueno de ahí vinieron todos los malos entendidos todas esas enfermedades que están en la lista toxoplasmosis leptospirosis brucelosis rabia parásitos tanto internos como externos sarnatín y bacterias pueden contagiarnos sí que es lo más probable todo eso los parásitos internos y externos eso sí son más contagiosos por eso es tan importante desparasitar los de rutina si son animales que salen a pasear a la calle una vez al mes hay que darle un antiparasitario interno y también colocarles pipeta o pastillas como ya hemos hablado muchas veces contra los parásitos externos que son las pulgas y las garrapatas sí bueno y las vacunas una vez al año sobre todo bueno de estas enfermedades que son previsibles con vacunas la más importante es la rabia bien y la más común también y la más común también exactamente bien bien bueno continuamos continuamos con la siguiente plaquita y también hay un cierto malentendido con los virus y bueno lo aclaramos porque hay virus como el de la panleucopenia en los gatos que es un tipo de coronavirus de gato así así el coronavirus que los gatos tienen hace muchos años el virus del moquillo el virus del parvovirus que afecta a los perros no son contagiosos para nosotros entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta tampoco el virus de la inmunodeficiencia felina que es un virus que provoca justamente una inmunodeficiencia parecido al HIV en las personas pero este es de gato y no se contagia a las personas es exclusivo entre gatos exactamente así como el virus del herpesvirus o el calicivirus son virus de los animales y que se quedan en ellos o sea no se contagia ni siquiera entre perros y gatos no hay peligro entonces porque por ahí a veces hay gente que se asusta y abandona a los animales pensando que se pueden contagiar bien 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 bueno continuamos no recuerdo si había una plaquita más bueno no esto es muy importante el tema de la higiene si si nos preocupamos que nuestras mascotas nos contagien enfermedades si bueno también hay una forma de prevenirlo y es algo muy básico la higiene si es como hablamos de parasitarlo una vez al mes colocarles las vacunas anuales cepillarlo frecuentemente y lavarse las manos luego de tocarlos porque es la forma en que nos podemos contagiar tanto parásitos internos como externos bien si estos son recomendaciones que siempre hay que tener en cuenta siempre exactamente siempre es una cuestión de higiene básica que nos enseñan en la escuela primaria claro sí sí exactamente bien bueno esto es lo principal a tener en cuenta con respecto a las enfermedades y con respecto a la limpieza en realidad que no tiene que tener con sus mascotas sí así es de siempre desde siempre y de esa forma podemos prevenir este contagiando enfermedades que pueden ser muy graves y pero también son muy fáciles de prevenir nos lavan lavar los las manos nada más bien tenemos preguntas al doctor muy bien y tiene que tener ese tengo un perro y hay amara tres gatos y trato de dormir en mi cama y ahora con toda esta información que le están dando a mi esposa directamente voy a dormir en el piso como hace para poder dormir con estos perros y es que son muchos los perros va a tener que comprarse una cama más grande me parece sí me parece que sí pero bueno puede dormir con los perros si puede dormir siempre y cuando mantenga las medidas de higiene como hablábamos y se den las condiciones apropiadas y exacto tenemos preguntas doctor y tiene que ver con esto que bueno que también lo comentamos al principio de los gatos y las embarazadas si también nos preguntan mucho tiene relación o no no a ver hay hay una relación si es verdad que hay cuál es el problema de las embarazadas son aquellas embarazadas que no tienen anticuerpos bien que están vulnerables a enfermarse toxoplasmosis y que estén en contacto con un gato que se los pueda contagiar si es un gato que vive por ejemplo en el campo que tiene más posibilidades de cazar ratones o pajaritos que tengan toxoplasmosis es una cosa pero de todos modos que le recomendamos a las embarazadas que tienen gatos que se laven bien las manos después de si limpia la bandeja sanitaria del gatito bien es pero bueno básicamente es eso bien hay otras posibilidades de que se contagie toxoplasmosis una embarazada y que no sean de un gato conozco muchas embarazadas que han contraído toxoplasmosis y nunca tuvieron gato bien ni estuvieron cerca de un gato se contagiaron de otra forma y muchas embarazadas que tienen gato y que han tenido gatos toda la vida y que no tienen anticuerpos contra la toxoplasmosis porque los gatos con los que ya estuvieron en contacto no tenían toxoplasmosis entonces si hay una relación pero es un mito de que el gato siempre contagia toxoplasmosis a las embarazadas y que siempre traiga problemas pero es uno de los mitos que vamos a derribar si también preguntan doctor con respecto a los alimentos para los gatos decíamos justamente con respecto a los pelos si existen alimentos o algo que se le pueda dar al gato para poder eliminar menos pelo menos pelo en realidad hace poco una marca en particular que no le vamos a hacer promoción pero desarrolló un alimento que hace que el pelo del gato genere menos alergia y que la caspa del gato en realidad que es para que tire menos pelo genera menos alergia exactamente porque el cambio de pelo depende de muchos factores hay razas que pierden más pelo que otras pero ninguna raza ningún alimento perdón va a evitar que pierdan el pelo porque es algo natural mudan el pelo para tener un pelo en verano un poco más fresco digamos y en invierno un pelo más abrigado entonces es algo natural si hay una marca de alimento que desarrolló un alimento balanceado que hace que el gato tenga una caspa y un pelo menos alergénico y está comprobado es muy bueno es muy caro pero bueno para las personas que si funciona que tengan alergias es una solución que quieren tener un gato si es una opción bien preguntan también doctor a partir de qué tiempo se le colocan vacunas para los gatos a los gatos se los vacuna a partir de los dos meses de vida de los 60 días bien desde allí desde ahí se coloca una vacuna cada cuatro semanas o sea una vacuna por mes son tres dosis y también bueno se los desparasita desde los 15 días de vida que es muy importante porque como hablábamos recién los parásitos internos que son como lombrices entre otros que hay en los intestinos son contagiosos para nosotros entonces si los desparasitamos también nos estamos cuidando nosotros y también de cuidar al gato del tiempo de recién nacido desde los 15 días bien pregunto también doctor tengo un guaymarán de cinco meses qué cantidad de alimento me recomendaría en realidad eso depende de la marca de alimento que esté comiendo así porque es un poco relativo hay marcas que son muy buenas que hacen que la cantidad que coma de acuerdo a la concentración de ingredientes y sobre todo de proteína sea menor cantidad que otras marcas que son un poco más económicas y que requieren darle más más volumen entonces eso depende también de la marca alimento lo que pueden ver es que la bolsa del alimento balanceado atrás hay una tablita que le dice de acuerdo al tamaño del perro y a la edad qué cantidad recomienda esa marca de suministrarle ese alimento y también depende de la actividad física porque hay perros que conviven en un que vienen un fondo muy grande entonces gastan mucha energía y van a necesitar más cantidad de alimento si bueno dice la marca del alimento obviamente no lo vamos no lo contamos por privado exactamente pero bueno allí entonces en este alimento sale la cantidad de la que siempre las bolsas de alimentos hay una tabla que es orientativa bien y obviamente si uno ve que no le vamos a dar más de dos veces como habíamos dicho en algún momento por por día claro en realidad la idea a ver con los con los alimentos es darle en una raza grande como un weimarana tres o cuatro veces al día o sea de la cantidad que recomiende por ejemplo si son 300 gramos dividir esos 300 gramos en tres o cuatro veces al día sobre todo para prevenir problemas como son la torsión de estómago que es una patología que se da cuando el estómago se llena con mucha cantidad de alimento gas y agua y se puede llegar a dar vuelta bien bien perfecto doctor vemos nuevamente a nuestro invitado tenemos los números atrás de la veterinaria para poder llamar y para que puedan hacerse de este hermoso gatito quien quiera adoptarlo y reúna las condiciones porque vamos a ser un poquito exigentes en cuanto a bien esté en un lugar cerrado que lo puedan cuidar que le pueden dar alimento a esta la foto del muchacho que le pueden dar alimento balanceado si de buena calidad y que lo puedan cuidar pueden comunicarse a los teléfonos que figuran en pantalla para conocerlos y ver si lo pueden adoptar entonces aquellos que quieran tener este hermoso gatito y que sean responsables porque así lo que quiere el requisito pueden llamar justamente y comunicarse con el doctor así es tenemos también algunos animaditos que quieren si tenemos algunos saludos tenemos saludos este es Tano es un paciente de la veterinaria es un vecino nos visita frecuentemente y bueno hoy los saludamos saludamos a sus mamás a julia virginia para que nos acercaron la foto para mandarle saludos así que el primer saludo para Tano bien tenemos más entonces que tenemos a negra también es paciente de la veterinaria negra nombre común si los hay si también fue rescatada de la calle desde la familia romero así que saludamos a maría elena a sabrina ya a martín que la cuidan a la negra bien bueno y tenemos una más que es wendy wendy es de la familia de noemí rojo también son clientes de la veterinaria y nos mandan saludos nos la atendemos desde que es chiquitita es una familia muy responsable y la llevaron desde los primeros días para desparasitarla y para vacunarla así que mandamos saludos a todos bueno le mandamos un saludo y aquellos también que quieran televidentes que quieran ser saludados por el doctor que quieran saludar a sus mascotas pueden hacerlo a través de nuestra línea de contacto de whatsapp al 124430373 nos manda la foto de su mascota y también la podemos pasar en este segmento de patitas saludables así es bueno doctor algo más para decir nada más por ahora bien bueno lo esperamos entonces la próxima semana nos vemos la semana que viene si Dios quiere muchas gracias pasaba entonces el doctor Diego González en el segmento patitas saludables nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más información acá en dinero